Incluso, François Perrot y Edmundo Varas, la parejita que dio el sí el pasado 26 de noviembre, hoy hace noticia nuevamente por una supuesta separación. Su primer conflicto de recién casados habría terminado con la ruptura del matrimonio. El quiebre habría sido principalmente por la mala convivencia que tienen, las constantes peleas y el mal carácter de Léxico Reality, lo que habría gatillado que la rubia tomara sus cosas y junto a la pequeña Florencia, dejaran el departamento que compartía con Edmundo en el centro de Santiago. En fin, se pueden decir muchas cosas, pero ¿qué hay de cierto en todo esto? Si recordamos el historial de la pareja sobre sus constantes peleas y rupturas, llegamos siempre a lo mismo, es decir, eventos y más dinero a su cuenta corriente. Cabe mencionar que ni François ni Edmundo tienen un trabajo estable y cada cierto tiempo tienen que generar una polémica para ser invitados a un estelar de farándula o algún evento discotequero. Intentamos comunicarnos con los involucrados, sin embargo, ambos mantuvieron sus teléfonos apagados. Por otra parte, el tarotista Ricardo Goncalves aseguró al portal RBI que la parejita estaría terminada y que habría una tercera persona involucrada aquí. Cabe señalar que nuevamente se repite la historia, ya que François vivió la violencia psicológica y maltrato de su expareja, Felipe Carrasco. ¿O será que se repite el mismo tongo de la parejita para generar prensa, eventos y dinero? Decía usted.